Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy, y gracias a una booktuber que acabo de descubrir, que se llama Alejandra Acabo de Leer, voy a hacer un top 5 de libros de no ficción, porque ella me ha recordado que estamos en noviembre de no ficción y yo ya he hecho alguna recomendación a este respecto, de hecho algún libro se va a repetir, pero bueno, gracias a Alejandra también he tomado en cuenta un poco las biografías, que lógicamente son no ficción, pero hay muchas veces que para mí se quedan en el olvido como una categoría específica en sí misma, y bueno, os voy a recomendar 5 libros que podéis leeros en este mes y que son La Marte Interesantes, los 5, y que bueno, para variar un poco y no leer siempre novela, no son mala cosa. En primer lugar, he puesto Instrumental de Jim Rots, es un libro del que hace ya bastante que no hablo, pese a que en su momento fue grandioso para mí, el año que lo leí estuvo entre los mejores, creo que he quedado de número 2 de ese año, y es un libro muy muy conmovedor y muy muy duro también, quiero decir, no es un libro para todos los públicos, no creo que todo el mundo esté capacitado para leerlo y superarlo, porque cuenta la experiencia de James Rots cuando era pequeño y lo violaba constantemente su profesor de gimnasia, y todo lo que eso ha repercutido en su vida, lo hace a través de la música y eso le da un plus al libro, lo hace muy original a la vez que te está contando su trágica y terrible historia, no sé, creo que es un libro que debe ser leído, pero ya digo, no es apto para todos los públicos, aunque yo personalmente lo recomiendo. Después, en segundo lugar y siguiendo la trayectoria de las biografías, os quería recomendar Mientras escribo de Stephen King, es el típico libro que todo el mundo recomienda o que mucha gente recomienda cuando habla de libros sobre escritura, porque en él Stephen King habla mucho de su proceso como creador de historias, como escritor, como él se sienta lo que considera bueno y malo a la hora de contar historias, de utilizar las palabras, es muy muy constructivo, a mí me gustó mucho, pero lo que más me gustó, si soy sincera, es la parte biográfica de la historia, porque él en realidad ha escrito una biografía para hablar de su proceso creativo, y es muy genial saber de dónde viene este hombre y lo que sufrió para llegar a dónde llegó, no sé, me parece muy muy interesante y es un libro que recomiendo mucho, porque de verdad Stephen King muchas veces es denostado por muchas cosas, creo que es una persona brillante, pero brillante como pocas, y bueno, menos mal que tiene su legión de fans que lo protegen y lo admiran porque se lo merece mucho. Y siguiendo en la misma estela, os voy a recomendar otro libro sobre escritura, que en este caso es el de Patricia Heismich, se titula Suspense, creo que el título es Suspense, escrito así con muchas eses, y es un libro que me sorprendió un montón, yo no soy específicamente o especialmente fan de Patricia Heismich, he leído pues los de A Pleno Sol y algún otro libro suyo y vale, me han gustado, pero bueno, no son libros que me cambiaran la vida ni que fueran ahí súper súper significativos, pero sí que son libros que enganchan y libros muy muy entretenidos, y cuando vi que tenía este libro sobre escritura, a mí me gusta leer todos los años un libro sobre escritura, pues lo leí en su momento, y me pareció genial también el proceso de esta mujer, el proceso de escritura, en este caso el libro es mucho menos biográfico que el de Stephen King, se centra más en cómo ella crea, en cómo ella se pone a lavar los platos y empieza su proceso de creación de historia, y bueno, es brutal además, es una señora, o era una señora, creo que está muerta, con una ironía, y un, y un, las tira a matar, bueno, es, me pareció muy divertido, un libro entretenido, divertido y también muy enriquecedor, si tienes inquietudes escritoras, desde luego es un libro que no podría no recomendar, después el siguiente libro que he puesto en la lista es Farinha, Farinha también es un libro, bueno, que yo recomiendo, pero no sé si a todo el mundo le gustaría tanto como me gustó a mí, yo creo que a mí me gustó mucho este libro porque es un libro que está ambientado en Galicia, nos habla de la historia del narcotráfico gallego, de cómo llegó, de cómo se instaló, de cómo perduró durante años y años y años, y sigue existiendo hoy en día, y bueno, y todo lo que eso ha implicado para nuestra tierra, y sobre todo para la provincia de Pontevedra, que es exactamente donde yo vivo, es un libro, pues eso, que habla de droga y de cómo funciona el mundo en general, las presiones políticas, la policía, los jueces, los que se implican, los que no se implican, los que se venden a los malos, bueno, no sé, es casi un thriller en sí mismo el libro, pese a que es no ficción, ya digo, a punto que no sé si a todos os gustará, porque a mí me gustó, yo creo que personalmente, porque conocía mucha parte de la historia, y implica una zona en la que yo me muevo, entonces, bueno, yo lo recomiendo, pero que tengáis en cuenta esa puntillita que le pongo para la hora de leerlo. Y el quinto libro, en último lugar, es el de Camille Claudel, vamos a ver, no recuerdo ahora mismo el título, bueno, os lo pondré aquí, este fue el libro que yo leí sobre la historia de Camille Claudel, Camille Claudel era una creadora, un artista increíble, una escultora impresionante, que ha quedado en la historia como la amante de Rodin, se la conoce como la amante de Rodin, en vez de conocérsela como una artista, como la copa de un pino, realmente dicen que muchas de las obras de Rodin son de hecho suyas, se la conoce, pues eso, como la amante loca de Rodin aún encima. A esta chiquilla le hicieron la puñeta entre su hermano y Rodin, ella era muy independiente, les estaba comiendo las papas, y ellos no se dejaban, eran gente pues de la época, muy machista, y veían que esta chica se les iba de las manos tanto a uno como amante, como a otro como hermana, y no lo podían consentir, consecuentemente la presionaron, la presionaron, la acorralaron de mil maneras diferentes, hasta que ella tuvo un brote pues un poco histérico, no, o sea, le dio pues, más que histérico, yo creo que lo que le pasó fue que le dio un ataque de pánico, y aprovecharon el ataque de pánico que le dio por la situación de presión a la que la tenían sometida, para meterla en un loquero, y dejarla allí pudrirse hasta que se murió de vieja, o sea, no sé si entró con 30 años y se murió con 80, y todos esos años estuvo en un psiquiátrico, imaginaros en un psiquiátrico de principios de siglo, las condiciones, y lo que pasó esa pobre mujer. El libro que yo leí no es muy bueno, si soy sincera, y está bastante novelado, pero yo recomendaría cualquier historia relacionada con esta mujer, a nivel ensayo, de hecho os voy a poner aquí algunos títulos, que yo personalmente quiero leer, y que me parecen muy interesantes, porque la historia de Camille es realmente triste, pero a veces es muy interesante y reveladora. Y esa es mi última recomendación como libro de no ficción, por hoy tendría muchos más que recomendar, no he mencionado la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, no he mencionado el libro de Mary Poppins, que nos hablan sobre el fenómeno, todo lo que implicó la publicación de los libros, la película, su creación y demás, que también es un gran libro, y bueno, hay varios de los que os podría hablar, pero bueno, como hemos hecho un top 5, estos son los 5 que yo os recomiendo, y ya sabéis, como siempre, recomendadme cualquier cosa relacionada con el tema, que a mí siempre me gusta recibir recomendaciones, y las apunto siempre, aunque luego tarde en leerme las 3 vidas, pero yo lo tengo todo apuntado religiosamente. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy, cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios. Adiós.